Aquí, a la luz de la luna, en medio de un abrazo en el que se mezclan los brazos, puedo sentir el latir de tu corazón, que me invita a vivir. Y seguir el ritmo de paso a paso, pisando fuerte y que se haga oír, cantando y vociferando lo que mi boca loca quiera decir. Andando un nuevo camino, porque el camino se hace andando, y el horizonte que allí se esconde y nos invita siempre a seguir. Cada cual, en sus zapatos, vendrán tacos o cordones. Habitantes de este mundo alocados, sean todos invitados a vivir jugando. Habitantes de este mundo alocados, sean todos invitados. Dale que sí, dale, dale que sí. Dale que sí. Sí, sí, dale que sí